Gran polémica y preocupación ha causado un supuesto comunicado del Centro Nacional de Control de Energía, donde declara la península de Yucatán en emergencia ante la falta de generación de gas natural, lo que generaría de nueva cuenta apagones de junio-octubre. Este comunicado, que circuló en las redes sociales durante el martes, generó reacciones en el sector empresarial, pues indicaron que son muchas las afectaciones que se derivan de los apagones. Además, criticaron el problema del abastecimiento de gas natural, pues manifestaron que es un tema viejo y que no se le ha dado seguimiento debido. Sin embargo, la Comisión Federal de Electricidad desmintió que Yucatán está en emergencia energética y señaló que se cuenta con una alternativa para abastecer del suministro a la entidad. Por su parte, el gobierno de Yucatán, a través de un comunicado, señaló que el estado no está en emergencia en este tema y que, por el contrario, se encuentran en completa comunicación con las autoridades federales. Notivision.